Bilserman vino a jugar un partido muy inteligente, muy táctico. Hizo un partido, hay que siempre valorar el trabajo que hace el rival. Nada, contento por los tres puntos, sabíamos que era importantísimo ganar hoy. Sabíamos que necesitábamos de los tres puntos para llegar al día miércoles, que es una final, bueno, con una motivación extra, ¿no? ¿Qué fue lo más duro en este contexto contra Bilserman? No, eso, que Bilserman también vino a jugar de igual a igual. Como lo digo, el profe Cristian creo que hizo un partido y planteó un partido muy táctico, muy inteligente, que en momentos, obviamente que nos complicó, más el desespero que quizás se genera en el partido. Pero nada, contentos, como te digo, por haber cumplido el primer objetivo que era hoy sacar los tres puntos y mantenernos en el primer lugar en esta mitad del torneo, ¿no? A ver, ¿alguna opinión sobre el arbitraje? No, no, la verdad que no. Bueno, siempre lo digo, eso creo que es un tema aparte y que no debemos tocar nosotros porque al final los que dirigen también son humanos y tienen derecho a equivocarse. Nosotros no somos quienes para juzgar errores o lo que llegue a pasar. Siempre trato de verle el lado positivo, obviamente tenemos bajas importantes ahora en el caso de Jaime y, bueno, Gonzalo, esperemos que no sea nada grave. Pero nada, esperemos, como te digo, llegar el día miércoles con la mejor forma anímica al partido. A veces es muy bien, ¿no? Se viene un partido tremendo el día miércoles para clasificar en la Copa. Sí, nos jugamos una final. Sabíamos que teníamos dos finales que encarar en estos cinco días, pero bueno, la primera era hoy, pensar únicamente Bilsermann. Creo que pudimos pasarla de gran manera. Y nada, ahora hay que pensar en lo que va a ser Sporting Cristal, que también nos jugamos una final.